Allí se incluyen varias obras realizadas en rutas para agilizar el tránsito hacia los distintos puntos del país. Bueno, para hablar del resultado de esos planes, entre otras cuestiones, es que ya recibimos en nuestra mesa al Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes y feliz año para todos. Bienvenido y feliz año también. Bueno, para empezar, ¿está siguiendo el funcionamiento de las rutas con todos los cambios que se han venido haciendo últimamente? Sí, hemos venido trabajando durante todo el año, desde que nos trazamos como meta generar un shock de inversión en la infraestructura vial para que esto se concrete, hay que estar permanentemente encima de cada proyecto, de cada llamado a licitación, de cada pliego licitatorio y definiendo prioridades en base a aquellas rutas que necesitan una intervención más rápidamente. Y bueno, ha sido un proceso intenso desde que asumimos y conforme con lo que tú decías, que el haber podido concretar y certificar obra terminada por mil millones de dólares, créanme que no es un tema nada fácil, porque para que esto suceda tenemos que estar todos, de alguna manera, acompañando este proceso. Y por eso, cuando digo todos, me refiero a los equipos técnicos del Ministerio y me refiero también a las empresas que están ejecutando las obras en todo el país. Y la verdad, eso fue lo que permitió, incluyendo la incorporación de nuevo equipamiento en todas las empresas, la posibilidad de certificar. Es un monto muy elevado para un solo año, ¿verdad? Pero bueno, las empresas viales en el país están trabajando, diría, en un 100% en distintas rutas y en distintos departamentos. Hay una obra pública en los 19 departamentos, que es la característica que ha tomado esta administración, y eso fue lo que permitió esa ejecución. Así que también ayudó un poco, que para algunas cosas fue malo todo el tema de la sequía del otoño pasado, pero para la obra pública permitió acelerar procesos. Así que conformes, pero todavía con un desafío para este año muy importante, ¿verdad? Porque nos queda una inversión similar a la del año pasado para poder cumplir el objetivo que es una inversión quinquenal de 3.600 millones de dólares. ¿Ahí entra la autopista de Montevideo, que conecta Montevideo con Canelones? La autopista va a tener un proceso en este año de primero definir el trazado, que es lo que estamos ahora, con nuestro equipo técnico, con la gente de Dinasea, con la gente de Inagua y la Intendencia de Canelones y los vecinos, para poder definir el trazado más conveniente y que no tenga un impacto negativo ni en la trama urbana del departamento de Canelones, ni tampoco en la temática ambiental, que es preocupación de algunos vecinos. Entonces se va a definir el trazado en este primer trimestre y a partir de ahí comienza el proceso de proyecto ejecutivo. Esto estimamos que si podemos comenzar, no va a ser antes del segundo semestre. Ahí está. Estuvo ayer con nosotros el Intendente Interino de Canelones, Marcelo Metediera, que lo que señalaba era que estaban siguiendo cómo sería el tramo de la autopista, pero que señalaba que iba a pasar por una zona cautelada de la cuenca de la laguna del Cisne y esa era la principal preocupación, ahí cómo se está trabajando. Justamente cuando se pasa por una situación más allá de que es una ruta, tenemos rutas en todo el país que pasan por lugares complejos, lo que hay que evitar es cualquier afectación que pueda generar una ruta. Cuencas de aguas permiten que tengamos puentes por encima de ellas, hay alternativas de solución que no se afecte la temática ambiental y es lo que se está buscando, es la aprobación de todas las partes. Por eso mencioné a Dinasea y a Dinagua, que tienen un rol muy importante en la definición del trazado más conveniente y el que menos afecte la temática ambiental y creo que lo lograremos porque lo más que podrá suceder es que tengamos que correr el trazado un poco más hacia un lado o hacia el otro para que no tenga afectación alguna. Pero sí cumplir el objetivo que es generar una primera autopista en Uruguay que a nuestro entender es indispensable porque ya la sobrecarga que tienen nuestras rutas requiere de obras de infraestructura diferentes a las tradicionales. Y una autopista va a permitir una primera autopista porque yo creo que cuando uno da un comienzo, un putapié inicial o una obra inusual en la infraestructura vial, automáticamente eso va a ser una constante hacia el futuro para poder reordenar el tránsito ya que había una sobrecarga desde hace muchos años que nos llevó a tener que tomar medidas de este tipo. La otra preocupación de Metediera era que algunas localidades quedaran cortadas por la mitad, que no se cortara el vínculo norte-sur, oeste-oeste, entre dos, bueno, entre un mismo pueblo, localidad, balneario, no va a pasar. No, no va a pasar porque nosotros lo que pretendemos es que justamente si hay una zona urbana o planificada con desarrollo urbanístico, quede solamente hacia un lado. Nosotros estamos buscando más que del otro lado, como tienen que ser las rutas, como son los bypass, que del otro lado quede la zona rural y que no haya cruce, porque la autopista no va a tener cruce. Y si hay que cruzar de un lado al otro por razones productivas, va a tener los pasajes por debajo, como corresponde, en lugares específicos que así lo determine el proyecto. El otro día estuvo acá en el programa el diputado Eduardo Luz. Dentro de un ratito le vamos a pasar un tape sobre una crítica que él tiene al modo que se está defiendo la obra pública. Pero sobre este tema, en realidad buena parte de la entrevista giró sobre temas que atañen a la cartera. Sobre el tema de la autopista dijo algo que por lo menos fue provocador y que creo que merece la pena que se lo traslade. Dijo lo siguiente, según el punto de vista de luz, Uruguay tiene un problema con fijar sus prioridades. Y dijo, ahora vamos a hacer una autopista para ir a Punta del Este. Va a ser que lleguemos 15 minutos antes al veraneo, en un momento en el cual no tenemos una urgencia porque justamente nos vamos de veraneo. Pero en definitiva dijo, vamos a lograr que lleguemos unos minutos antes. Mientras tanto tenemos asentamientos, tenemos problemas de fondo que no solucionamos y nos dedicamos a cosas que no son las centrales. Y puso como ejemplo justamente la autopista. Creo que es una visión errada, ¿verdad? Porque primero, la autopista se construye y se financia con el propio uso a través de los peajes y es algo que no afecta las finanzas del Estado para que uno pueda decir esto sí y esto no. ¿Está claro? O sea, si yo no la hago a la autopista no va a solucionar otros temas como dice Luz. Segundo. Pero no es dinero que está... No, no es que esté disponible en el equipo económico. Son dineros que uno lo que hace es extender concesiones de peajes, por ejemplo el peaje Pando en este caso, en el tiempo para que las empresas que tienen la concesión de esos peajes adelanten obras que son indispensables. Eso lo que lleva es a evitar accidentes de tránsito, a evitar vidas, que para mí es prioritario también. Digo, porque si hay algo que hoy es una pandemia silenciosa en Uruguay son los siniestros de tránsito. Y por eso estamos haciendo esta inversión. Esto no va una cosa contra la otra. Porque si hablamos de asentamientos, creo que ha quedado muy claro lo que ha sido este gobierno. Ha duplicado la partida presupuestal para soluciones de asentamiento. La llevó a 480 millones de dólares. Que me digan, hay que buscar recursos para incrementarla más aún. Bienvenido sea. Hay una señal clara de hacia dónde va esta administración en tema de asentamiento. Desde el Presidente de la República hacia abajo todos estamos convencidos que es una política que tiene que seguir. Con respecto a otros temas sociales, me consta que el equipo económico ha volcado un esfuerzo enorme en primera infancia, presupuestos y rendiciones de cuentas que se han dedicado exclusivamente a ello y tendrán que seguirlo haciendo las próximas administraciones. Pero no va con no hacer lo que hay que hacer en temas que también golpean a nuestra sociedad, como son la pérdida de vidas como consecuencia de tener una red vial envejecida y no adecuada al parque automotor que tenemos. Todos los años ustedes manejan un crecimiento del parque automotor de cero kilómetros de más de 40.000 vehículos que entran al mercado. No hay 40.000 vehículos que se van. A tal punto, la semana pasada me pasó la gente de CBU y solamente en rutas nacionales en el año 23 pasaron más de 4.900.000 vehículos más que el año 22. ¿Qué significa? Que hay mayor cantidad de vehículos en la ruta. Y para eso hay que invertir, que era lo que faltaba. Por eso estamos haciendo una inversión histórica en el Ministerio. Y no la vamos a solucionar esta administración. Esta inversión, este impulso a la red vial va a tener que tener una continuidad en la próxima administración para que quizás en 10 años podamos tener una infraestructura vial en todo el país que nos permita decir estamos en condiciones adecuadas con rutas seguras y donde el automovilista va a poder circular con mayor tranquilidad. Y también el conflicto entre el automovilista y el peatón o el cruce por centros urbanos. Uruguay hoy en la infraestructura cuando asumimos teníamos dificultades enormes porque teníamos muchas rutas que fueron construidas hace muchos años atrás como rutas nacionales, de jurisdicción nacional que no tenían zonas urbanas a ambos lados y hoy tenemos rutas que están metidas con urbanización en los dos lados. La intervaliaria es una de ellas. Hoy tenemos la intervaliaria que diríamos si uno lo mira en un contexto internacional es una avenida más que una ruta en varios tramos. Bueno, eso es lo que tenemos que modificar. Y para modificar estamos incorporando un nuevo trazado que no va a eliminar la intervaliaria, pero ese nuevo trazado va a permitir que quienes van más al este puedan tener una opción más ágil y a su vez van a reducir la sobrecarga que tiene la intervaliaria en un 45%, lo que va a permitir que la gente que siga yendo por la intervaliaria va a tener menos volumen de tránsito, por ende más seguro. Es simplemente mirar el país, mirar todo el mapa y empezar a impulsionar en obras de infraestructura que se ve en todas partes del mundo y que Uruguay estaba en eso con un déficit importante que nos llevó a tomar estas decisiones. Entendiendo el razonamiento, creo que aparte el tema de la seguridad vial incorpora un elemento importante que no estaba en el análisis de luz y sin negar los esfuerzos en materia de erradicación de asentamientos y de primera infancia, los resultados marcan y todos sabemos que no son suficientes, que Uruguay necesita en esos dos puntos conseguir más dinero para invertir porque el problema sigue. Absolutamente, pero además creo que si algo se ha notado, porque se puede criticar, como es muy fácil criticar y se da muy comúnmente y más ahora en una etapa electoral, las cosas que faltan resolver en Uruguay. Lo que no se puede ignorar es que este gobierno, a pesar de todo lo que hemos pasado, hemos duplicado esta partida en inversión para asentamientos, a tal punto que se están relocalizando y construyendo viviendas para asentamientos en los 19 departamentos y se está viendo, uno a través de las intendencias, otro a través de MEBID, Ministerio de Vivienda. Digo, siempre falta, lo que no se puede es detenernos y seguir en esta inversión permanente del Estado uruguayo para resolver definitivamente, porque se habla y se habla, pero se toman acciones muy cortitas. Yo creo que fue una decisión acertada y también un impulso del equipo económico en poder decir, bueno, el Presidente nos pide esto, vamos a duplicar la partida. Usted dirá, es poco, siempre es poco, pero también nadie puede ignorar todo lo que hemos tenido que sortear en estos años, ¿verdad? Que hemos tenido que volcar recursos a cosas no previstas. Y bueno, dentro de ese equilibrio que tenemos que tener, los que tenemos responsabilidad de gobierno, está esto de definir prioridades sin desatender a ninguna, volcando un poquito en cada lado. Bueno, terminado con el capítulo de luz de la entrevista, vamos a ver lo que decías sobre un planteo más general respecto a cómo se determina la obra pública en Uruguay. Lo que yo diría que es corrupción, no sé cómo lo definirá usted, pero dijo, tenemos empresarios que se inventan una obra pública, tenemos un Ministerio de Transporte paralelo que lo encabeza Ruibal y compañía, que se inventa una obra pública para decirles, vamos a hacer esto y lo hacemos nosotros, y se arma una licitación para que la ganen ellos. Como son los inventores del proyecto, van a la licitación con puntos a favor, y cuando tiene que resolver la administración de tres empresas, elige la que tiene mejor puntaje. El proyecto del tranvía va por la misma vía, y no sé si la autopista, que también espero que no se haga, para ir a Punta del Este, para que usted demore 15 minutos menos, si usted quiere ir a Punta del Este, bueno, demore 15 minutos más y va paseando. Resumiendo, está diciendo que definimos obras que son superfluas, dejamos atrás las obras que tendrían que ser prioritarias, en función de que le sirven a algunas empresas. Yo lo que digo es lo siguiente, el Ministro Falero, para que no se enoje, es el mejor Ministro de las Públicas que yo he conocido, Falero, no para de inaugurar obras, desde una rotonda que salva cientos de vidas, que sale nada, hasta una ruta. Ahora, que el Uruguay tiene proyectos en el cual se ha beneficiado el empresario, yo no puedo probar la relación entre el gobierno y el empresario, eso no lo puedo probar. Es decir, bueno, si el empresario le da un dinero al gobierno, para que le adjudiquen a obras, pero por la vía de los hechos, eso sucede, y eso yo lo sostengo. Es un desconocimiento de la legislación vigente en Uruguay. Iniciativas privadas en Uruguay hace mucho tiempo, que se reciben por parte de todas las administraciones, y es parte de lo que está dentro de nuestra legislatura, y eso no quiere decir que el Estado le tenga que dar a quien presenta la iniciativa esa obra. Y quiero aclarar algo, quien presenta la iniciativa privada, que son muchas empresas, y no es una, porque acá parece que fuera una sola, porque la autopista no tiene nada que ver con la persona que mencionó, el diputado Luz, que dicho sea paso, tengo una reunión con él el martes para explicarle un poco todo esto, porque a veces uno escucha cosas y le parece que son de una manera y no lo son. ¿Con luz? Sí, con luz. Sí, porque me parece interesante que conozca en profundidad, porque digo, si algo no va a pasar mientras yo esté, el ministro soy yo, pierda, cuidado. Fui 10 años intendente y no dejo mi responsabilidad a nadie. Y en segunda instancia, lo que sí soy partidario es de que las distintas empresas ofrezcan al Uruguay nuevas tecnologías, nuevos proyectos, que muchas veces no se ponen en marcha acá en Uruguay porque no hay quien elabore los proyectos, o por lo menos no tenemos la disponibilidad de técnicos suficientes. Pero el Estado no tiene el ministerio... Nosotros estamos haciendo proyectos de todo tipo, pero digo, hay proyectos innovadores, por ejemplo lo del tren-tran, esto son tres empresas, dos uruguayas y una española, que trae no solamente el proyecto, sino el equipamiento del tren eléctrico, una propuesta que no la toman o la dejan, porque lo que ha hecho el gobierno es aprobar la iniciativa como tal, y ahora se inicia todo un proceso, y cuando llegue el final del proyecto y tengamos claro de que es una posible solución a un tema que se habla de hace años, que es el tren de la costa, y después las administraciones definirán sí o no. Y eso no es que el Estado tenga que invertir, porque también tiene un repago producto del propio proyecto. Pero quiero aclarar algo, quien presenta la iniciativa privada y va a un proceso licitatorio, y en el proceso licitatorio la única ventaja que tiene que hoy el Estado le permite tener una ventaja de hasta un 20% de lo que ofrece. ¿Para qué? Para que si está dentro de ese 20%, quien presentó el proyecto pueda bajar ese 20% y hacer la obra. El Ministerio de Transporte no toma ese 20%. Este Ministro ha tomado un 10%, que era lo que se hacía habitualmente, y no lo cambió. O sea que también es una diferencia. Pero además de ese 10%, el Estado no va a pagar un peso más de lo que salió de la licitación. Y en iniciativas privadas que pueden decir si no se presenta nadie, se han presentado en las licitaciones 4 o 5 empresas en puja, aunque haya una que tenga iniciativa privada. Y no siempre la gana la que tiene iniciativa privada. Por eso digo que hay un error, quizás o por desconocimiento, de la apreciación del diputado que me interesa que la conozca. Porque si algo no va a pasar mientras nosotros estemos en el Ministerio es que esté algo fuera de la ley y que sea muy transparente y que sea conveniente. Porque si algo hemos hecho en nuestro Ministerio es optimizar los recursos para hacer más obras y que el dinero de todos los uruguayos invierta de la mejor manera. Que no solamente en la puja, porque hemos generado un proceso de licitaciones que no venían antes. ¿Para qué? Para mejorar precios. Y en la calidad. No siempre la gana el que la presenta. No, no siempre la gana. Pero lo que dice Luz es que el 20% ese que tienen de margen para equiparar la oferta que viene detrás termina siendo que siempre gane el que presenta el proyecto. Pero no necesariamente porque si la persona que presentó la iniciativa no puede hacer la obra por un 20% menos, directamente la hace el que ganó. Pero no es mucho ese margen. Bueno, está habilitado un 20%. Nosotros, como dije, creo que en la mayoría los ministerios toman como máximo un 10% porque obviamente detrás de un proyecto hay un estudio previo y un trabajo de técnicos y profesionales de alto nivel que tiene un costo. Que a su vez, si se perdiera, nosotros después tenemos la obligación de comprar ese proyecto porque es un proyecto que está estudiado. No vamos a volver a trabajar sobre lo mismo. Son cosas que se han dado toda la vida en Uruguay y si mañana la legislación dice no recibamos más iniciativa privada, no la recibimos. Yo lo que sí he cambiado antiguamente se recibían iniciativas privadas de rutas, por ejemplo. No recibo más. Me las presentan, no las trato, directamente las descarto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos proyectos propios de ruta en el ministerio, no tengo por qué. Es distinto a una autopista, que es algo novedoso. Que ahí se está trabajando una iniciativa, que hay técnicos argentinos y otros países que han venido porque va a ser una autopista que va a tener un ingreso, una entrada y una salida sin interferencia, va a tener que mirarse inclusive y estudiarse la velocidad máxima que hoy está reglamentada en nuestro país en la Reglamentación Nacional de Tránsito y quizás tengamos que aumentarla. Hay otros componentes. Pero lo que es innovador es iniciativa. Lo que no es innovador para mí por lo menos no es iniciativa y no es porque no hayan presentado. Debo tener no menos de 10, 12 iniciativas privadas que ni siquiera la hemos tratado. Que entran porque lo pueden hacer a través de presidencia y presidencia lo deriva al Ministerio correspondiente y que la respuesta nuestra ha sido entendemos que no es un proyecto innovador por tal motivo no necesitamos este proyecto estamos con la capacidad propia del Ministerio para en caso de hacer alguna obra de ese tipo poder hacer un llamado sin iniciativa. Luz mencionó directamente al empresario rival de SACEM y hablaba también de un Ministerio paralelo como que él llevaba las riendas de la obra pública en Uruguay. ¿Eso no es así? En el Ministerio de Transporte te puedo asegurar que no es así. Es más el ingeniero rival que es el director de SACEM con el Ministerio de Transporte son muy pocos los contratos que tiene. Generalmente tiene contratos con porque hace es más de infraestructura más puentero como le decimos nosotros más de hacer puentes tiene contratos con otras empresas que han ganado rutas subcontratos y él les hace los puentes a esas empresas no es que tengamos un vínculo yo creo que en todo el proceso de ejecución de obra el Ministerio de Transporte a través de la red vial no debe llegar a un 7 o 8% que tenga licitaciones ganadas directamente y ninguna de ellas por iniciativa privada empuja normal de cualquier licitación. Por eso digo que son temas que quizás no los conozca y está bueno que dialoguemos para evitar esta confusión que involucra actores privados que todos ellos porque además hay empresas muy antiguas y con mucha solidez que sí han presentado y han ganado y han perdido o sea no me parece prudente pero bueno es una mirada que quizás por desconocimiento tenga una mirada arroña al respecto. ¿Cuándo se van a reunir para conversar? El martes creo que tenemos reunión el martes o el miércoles porque me interesa que lo conozca él como cualquier legislador por lo menos lo que pasa en nuestra cartera yo no puedo hablar de otras cosas se hizo una entrever obra pública con lo que era la obra de de Arasatita en Contendido que no tiene que ver el Ministerio de Transporte ahí está el Ministerio de Ambiente OCE son de otras carteras yo creo que hay una confusión en todo esto. Cambiamos un momento de tema le quería preguntarle el otro día estuve transitando por la ruta 9 que está en construcción ¿cuándo va a estar pronto la doble vía? Este año viene bien ya algún tramito habrá un tramo después de Garzón y la base se está trabajando en muchos en casi todo el tramo hay lugares que se están haciendo puentes nuevos al tener dos vías tenés puentes nuevos alcantarillas nuevas pero viene a muy buen ritmo ahí hay tres empresas trabajando en un consorcio y vienen las tres a un muy buen ritmo yo estimo que sobre el fin de año si no llegamos a la totalidad de pan de azúcar a Rocha vamos a estar muy cerca y la idea es terminarlo antes de terminar el periodo de gobierno antes de febrero del año próximo bien del tren de la costa y novedades las reuniones con las intendencias han dado algún resultado vienen trabajando las empresas presentaron una segunda etapa que estaba prevista que es el estudio de factibilidad con mayor precisión tengo entendido que la semana pasada la otra llegó la devolución de las empresas ahora se vuelve a convocar a las dos intendencias y al equipo técnico del ministerio para recibir la información a analizar y va a ser un ida y vuelta es una obra que va a llevar un tiempo largo porque ahí tienen que es algo realmente es un sistema de transporte que no existe y que va a cambiar la realidad del transporte del área metropolitana sobre todo de la zona este que necesita una mirada precisa porque hay que compatibilizar lo que es el transporte público a través del ómnibus con el tren-tran que es una es una vía central que lo que hace es justamente agilitar en ese tramo y que sea una zona de transferencia en cada estación muy bien planificada luego viene la etapa también de trabajo en conjunto con las empresas de ómnibus que para mí no sé qué resolverá la próxima administración porque esto va a salir en la próxima administración deberían ser los que operen el tren-tran las propias empresas de acuerdo a las líneas que hoy tienen porcentualmente proporcionalmente así que bueno es una etapa que viene bien estoy trabajando con mucha seriedad bien desde el punto de vista técnico que creo que es un elemento clave para que esto pueda prosperar en algún momento que quede un proyecto terminado y estudiado por todos desde el punto de vista técnico después los políticos resolverán si se hace o no se hace y esto va a ser la próxima administración mi objetivo dejarle el proyecto pronto para que cuando ingresen las nuevas autoridades nacionales y departamentales en la próxima administración tengan un producto terminado que hasta hoy nunca lo han tenido hasta hoy siempre surgía estas cosas en campaña electoral sería bueno que sería bueno pero nunca había un proyecto pero un proyecto que tenga el visto bueno de las intendencias de Montevideo y Canelones también la parte técnica sí obviamente el visto bueno final lo va a definir los intendentes en su momento y el ministerio que para mí tiene que tener un aporte en el financiamiento porque ahí el ministerio se generaría un ahorro del fideicomiso del gasoil que puede ser volcado proporcionalmente a esta nueva solución de transporte de pasajeros o sea uno lo mira y yo estoy convencido que cierra por todos lados pero si lo queremos apurar no va a salir pero sí con los técnicos de las intendencias apoyando ah sí claro están trabajando los tres y mañana pueden surgir dudas de cualquiera de las intendencias como no tengo dudas que van a surgir y hay que irlas subsanando pero yo les dije en su momento a los técnicos de mis asesores les digo yo no me quiero meter en el tema quiero que terminemos con un producto terminado y que las próximas administraciones resuelvan si no es la que viene la otra hoy que podamos tener algo encima de la mesa que no lo teníamos recién estábamos mirando los bueno el proyecto que está planteado por lo menos hasta ahora y es de un tren que va por la vía central en principio 18 de julio sería venir Italia es lo que está previsto ahí lo estamos viendo eso obviamente como ya lo hemos hablado varias veces choca contra la última o bueno no sé si obra pero el último proyecto de la intendencia de Montevideo que es la ciclovía que está utilizándose en 18 de julio en todo 18 de julio por parte de la intendencia se ha visto la posibilidad de cambiar esa ciclovía para que el tren tram funcione o por parte de los que están armando el proyecto se analiza la posibilidad de sacarlo 18 de julio y llevarlo para otro lugar digo las dos opciones son válidas no se descarta ninguna es un tramo corto es el tramo final el que tomaría que ahí la definición la tiene que tener la intendencia la autonomía de por donde ingresa es de la intendencia y si mañana la intendencia los técnicos proponen otra alternativa hay que tomarla que para eso son las autoridades departamentales fíjate que yo como intendente no me gustaría de que ni el gobierno nacional ni empresa privada manden en mi territorio yo fui 10 años intendente y no lo permitía y no quiero violentar la autonomía de la intendencia de ninguna manera así que si la intendencia en su momento resuelve modificar la calle o modificar la ciclovía va a ser un tema netamente del gobierno departamental de Montevideo o sea la próxima intendencia de Montevideo es la que va a resolver por donde ingresar sin duda se puede dejar hasta donde está libre y que la próxima administración defina por donde ingresar no hay nada que pueda evitar que una cosa suceda sobre la otra estamos hablando de 80.000 personas que pueden viajar en el tren yo creo que no es menor le das una agilidad es moderno en todas partes del mundo existe parece que en Uruguay las cosas no pudieran llegar nunca siempre hay un pero entonces digo quitémosles todos los peros quitémosles todas las visiones políticas y dejemos los técnicos que trabajen eso es lo que le pedí después lo demás el tema político lo resolverán otros ¿va a ser ministro hasta el final del periodo o va a renunciar a hacer campaña? no finalmente vamos a continuar si así lo entiende el presidente por supuesto hasta el final porque nos queda mucha obra para terminar este año y vamos también a ayudar en lo político porque no estamos imposibilitados de hacerlo dentro del tiempo libre que nos quede algún fin de semana y alguna nochecita acompañaremos la campaña de la interna primero acompañando a nuestro candidato del sector aire fresco que es Álvaro Delgado y luego todo el proceso electoral que se dará hacia adelante esperanzados en que la coalición que ha sido para mí muy exitosa en este periodo de gobierno pueda tener la oportunidad de continuar gobernando este país los años electorales son años de muchos cortes de cinta ¿se va a cumplir esa regla? sí, claro va a haber mucha obra que se va a estar terminando y más en la obra que nos compete a nosotros en el ministerio son obras que que son que llevan tiempo hacer una ruta fíjate estamos haciendo la doble vía como tú decís la nueve por más que le pongamos te lleva un tiempo que no lo podés evitar y quizás no la llegue a inaugurar porque no sé si terminaremos todas pero van a haber rutas que sí posiblemente la 81 la 5 viene a un gran ritmo también yo espero poderla terminar también en el periodo la 6 se va a inaugurar ya fijamos agosto para inaugurar y unir aquel puente que estaba aislado en el medio de la nada el puente 329 el puente más grande del país de 2 kilómetros que quedó aislado y nunca se conectó ahora estamos conectando una nueva ruta de norte a sur que la verdad va a ser un antes y un después para la producción y para toda la que es la conectividad hacia el norte que no vamos a tener que ir siempre por las 5 vamos a tener la opción de ir por las 6 hasta Bichadero y luego a Rivera por las 27 así que bueno ¿eso cuándo va a estar? en agosto las 6 en agosto ¿y cuánto tiempo estuvo ese puente? hace cuánto que está construido el puente ese fue primero un puente ferroviario y en el año por la administración por allá por los años 90 creo que en la administración del partido nacional justamente se modificó de puente ferroviario a puente carretero porque ya el ferrocarrilio no circulaba con la idea de generar esa conexión luego por distintas razones las administraciones siguientes no la terminaron de conectar así que bueno ahora creo que es el momento de conectarla porque la sobrecarga hoy que tenemos en la ruta no se da solamente acá donde la vemos es en todo el país que hay sobrecarga porque claro la producción se multiplicó por 4 el parque automotor subió todos los años todos los años durante 30 años y los kilómetros eran los mismos por eso estamos haciendo 640 kilómetros de rutas nuevas donde no las había no quiero terminar la entrevista sin preguntarle por algo que fue tema también hace algunos meses que es los radares en las distintas rutas en especial la interbalnearia que en este momento tiene tanto tránsito ¿hay alguna valoración de cómo han funcionado? ¿de cuánto se ha recaudado por multas? vienen bien la recaudación no la sé pero vienen bien en el sentido de que me han dicho el equipo técnico del ministerio que se ha notado una disminución de infracciones y ese es el objetivo en cuanto a que lo están respetando un poco más también nosotros modificamos algunas velocidades recuerden la interbalnearia y eso es saludable esperemos que eso nos redunde nosotros empezamos a aplicar sanciones el 20 de noviembre en el ministerio de transporte estoy hablando siempre quiero aclarar porque las intendencias que tenían radares venían haciéndolo desde mucho antes y se ha notado y algunos números nos están marcando que ya empezó a dar resultados fíjate que el año 23 me pasaron los datos se bajó un 12% los siniestros fatales en rutas nacionales cuando en zonas urbanas aumentó un 8 yo creo que están empezando a dar resultados y no es solamente los radares como tú decías los intercambiadores a desnivel las rotondas las rutas es una serie de acciones que van todos en la misma dirección que es seguridad vial que el Uruguay invierta 500 millones de dólares de seguridad vial no creo que nunca antes se hubiese dado y terceras vías 75 kilómetros de terceras vías doble vías donde había una yo estoy conforme igual hay que esperar un poco más y esperemos que todos nos acostumbremos a que en esos pedacitos donde está el radar bajemos un poco la velocidad y después es la misma de siempre perdón en esos lugares la velocidad era que dice el radar ahora inclusive la hemos incrementado lo que pasa que antes no mirábamos la cartel de 10 y no cumplíamos con la velocidad está claro no es que la velocidad estaba lo que no se cumplía con la reglamentación de tránsito hoy tenés la velocidad un poquito más elevada en algunos puntos y tenés un radar que te está diciendo bueno si no actuás en consecuencia de la reglamentación de tránsito sos pasible de sanciones ministro Falero muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación muchas gracias gracias vamos a ir a una tanda a la vuelta ya está Daniel Radío